Hola, muy buena gente, soy WorldBetXD chavales y estamos en un nuevo vídeo de FIFA Mobile 20 Chicos, hoy vamos a hablar de los cálculos de la estrategia y de toda la información que hasta ahora desconocíamos del evento del dorado Os tengo que reconocer que es uno de los más complicados que ha habido este año para hacer los cálculos Para sacar información, había muchas dudas Creo que el texto en algunas partes del programa no dejan claro como lo que podemos conseguir Lo que no es bastante confuso, así que intentaré explicarlo Lo mejor posible Chicos, comentaros dos cosas antes del torneo Hay un bug en el torneo, mucha gente me está preguntando Que os aparece que no podéis jugar el torneo aunque tengáis seleccionado la alineación con los jugadores del torneo Lo único que tenéis que hacer, ya se comentó por Twitter a través de los desarrolladores Supongo que lo arreglarán en algún pequeño parche Es ir a vuestro equipo y cambiar la alineación Si tenéis la World Tour, la alineación del torneo Cambiáis a otra, volvéis a cambiar la del World Tour y os tiene que dejar entrar Mucha gente cambia la alineación, entra al evento, sale del evento, vuelve a meter la alineación del torneo Y vuelve al evento y ya os tendría que dejar Seguimos con más bugs, lo que no hace más que confirmar que esta temporada es un desastre Los servidores ayer fallaron, pero es que aparte fallan muchísimas cosas, ¿vale? Mucha gente ya tenía puntos premium para sacar uno de estos jugadores Pues cuando vas a canjear a Montes o a canjear a Hutchinson Pues te sale otro jugador, ¿vale? Yo que sé, si metes a Hutchinson te sale Montes Si metes a este te sale Wilkinson, ¿vale? Nos dan otro jugador y mucha gente ya lo ha podido comprobar Otro bug más, chicos Os podéis encontrar gente que tenga por encima de 55 la química Gente con 70 y tal No sabemos por qué pasa, no sabemos cómo se puede llegar Pero os puede pasar, así que este torneo tienen que arreglar muchas cosas Vamos ahora ya con el evento de la búsqueda del tesoro el dorado, chicos Bueno, básicamente no explicaré la dinámica Ya habéis visto que depende de lo que queréis conseguir Pues vamos full juegos de habilidad más packs en la tienda O nos la jugamos un poquito para intentar conseguir ese James Ahora os explicaré por qué Pues a cara a cara o ataque enfrentado Ya lo habéis visto, anuncios y packs Los packs esta vez sí que son vitales Absolutamente todos para llegar a conseguir lo máximo free to play Que ahora os explicaré por qué, ¿vale? Aquí sí que entra en este evento un poco del factor suerte Porque si en menos tiradas sacas la moneda gorda de 50 Pues avanzas más rápido y puedes reiniciar, ¿vale chicos? Así que es importante este punto de suerte Porque en la ciudad de oro como en los puntos finales puede depender un poco que tengamos más o menos puntos al final del evento, ¿vale chicos? Y otra cosa que creo que está bastante mal traducida Es esta información donde te puedes gastar 200 FIFA Points y te dan 50 puntos, ¿vale? Mucha gente, tal y como pone el texto, creo que está mal explicado Debería ser un poco más claro Se piensa que cada día gastándose 200 FIFA Points le van a dar 50 puntos hasta un máximo de 1050 No, ¿vale? Cada día podrás comprar este pack con un máximo de 1050 y cada día te van a dar 50 Pero cada día tienes que comprar el pack de 200 FIFA Points, ¿vale? Y luego tenemos este hito que mucha gente ya ha llegado a completarlo a 1000 Y se ha filtrado una posible lista de hitos superiores a este Que culminarían con un Maldini Kono Prime Luego ya lo veréis Mucha gente me pregunta si estos jugadores serán totalmente free to play o no Si a Douglas Costa podremos llegar Depende bastante del factor suerte Veo bastante difícil conseguir a Douglas Costa Y más que nada porque los puntos para canjear aquí Bueno, en la ciudad de oro para que te den estos puntos aquí Es bastante complicado Solo hay algún partido contra la CPU dentro del dorado Y algunos puntos por el camino y poca cosa más O sea, lo veo un poco complicado pero depende bastante de la suerte que tenga Pero de momento bastante complicado Y para completar los cálculos nos falta este pack Bueno, este último camino del oro oculto que se desbloquea el jueves que viene Junto aviso con tres jugadores, ¿vale? Entre ellos Navas y Firmino, ¿vale? Serán las típicas cadenas de packs en la tienda Y aquí Sapuri ya ha filtrado las recompensas que vamos a tener Ahora os las enseñaré porque son importantes, ¿vale? Primer consejo que os digo como estrategia Yo aún sabiendo todo Hay algunas cosas, factor suerte Y hay algunas cosas que no quedan del todo claro Hasta que avancen unos días Así que yo recomiendo guardar puntos, ¿vale? No empecéis a avanzar en el camino dorado, ¿vale? Porque luego os podéis arrepentir de ir a por Pizarro Ir al free to play como podía ser Davison Sánchez O intentar conseguir incluso a James Rodiga Así que yo recomiendo de momento guardar estos puntos Si queréis avanzar un poquito Por si queréis, yo que sé Avanzar en el camino principal Pero no os vayáis a conseguir jugadores de momento A no ser que queráis venderlos rápido en el mercado Pero vamos ya con los cálculos, chicos Como siempre usaremos la tabla de Frangin, ¿vale? Que está en inglés, pues os explicaré de qué se trata Y la tabla en castellano de Luchin Que la podéis encontrar, también podéis hablar con él Incluso si tenéis alguna duda en el Discord, ¿vale? Abajo en la descripción encontraréis el Discord Y os dejaré los dos enlaces de las dos tablas, ¿vale? Una en castellano y otra en inglés La de Luchin, que estaba hablando ahora mismo con él La vamos a completar O la va a completar, mejor dicho Que el trabajo es suyo, así que muchas gracias Con más combos Porque hay que ver algunos puntos y algunas cosas Que no quedan claras, ¿vale? Pero bueno, cada día inicial, chicos Más el refresco, más los anuncios Más los packs de monedas Que son, esta vez, vitales, ¿vale? Sin packs de monedas No podéis llegar a mucha cosa ¿Vale? Con los packs sacamos, pues, 896 puntos Y sin packs, 707 Eso en que se convierte Ahora diré los puntos solo, ¿vale? Esta tabla, la de arriba Está contada sin contar El evento oculto Que ya he dicho En la ciudad de oro Que se desbloquea el jueves que viene Que está en esta tabla de aquí abajo ¿Vale? Si no contamos esos puntos extras Que ya sabemos la información ¿Vale? Pues, en verde está marcado Lo que podemos conseguir Solo con packs Y con juegos de habilidad ¿Vale? El amarillo Sería mitad y mitad ¿Vale? Mitad juegos de habilidad Mitad cara a cara O ataque enfrentado Y el azul ¿Vale? Para la gente más pro Player La gente más tryhard Para conseguir a zapata Sería intentar Jugar full Ataque enfrentado O cara a cara Pero tienes que ganar Prácticamente todos los partidos ¿Vale? Y aquí hay otro tipo De la gente que juega full Cara a cara O ataque enfrentado Que tenga otros porcentajes De victorias Cuantos puntos sacarás ¿Vale? Yo os recomiendo Sinceramente Ya que olvidéis Esta pequeña parte de aquí Esta de aquí Eh... Si que os sirve Pero Miraseis ya La misma tabla Pero abajo ¿Por qué? Porque abajo ya contamos Los puntos de sapurit Que van a salir En... En lo oculto Que se va a desbloquear El jueves Que es esta tabla Que estáis viendo A continuación ¿Vale? Veis ahí refuerzos Los jugadores Safe Shifters Son los jugadores Ahora os pongo también La lista de ellos Que podremos usarlos Para traspasar Eh... Posición Experiencia Ante diferentes posiciones Creo que no están incluidos Los porteros Pero ahora Eh... Lo veréis mejor En la lista Porque os pone En qué posición ¿Vale? Para que os la guardéis Lo importante de esta lista ¿Vale? Aparte de todas las recompensas extras Que vamos a conseguir Y se tienen que sumar A las recompensas finales Incluido un logo Como veis abajo Eh... Lo importante aquí es Los... El dorado point ¿Vale? Veis ahí que hay 200 Más 100 Más 50 En total 350 puntos Que tenemos que sumarle A los cálculos finales Nosotros esperábamos Sinceramente Después que A1 Nos hubiera vendido La moto Diciendo que era Free to play Y todo el mundo Se emocionó Diciendo Hostia Vamos a conseguir Un 101 Solo jugando eventos Y gastando los packs de monedas Con sin gemas Ni nada Y finalmente Ya nos hemos dado cuenta Que no era tan Eh... Feliz la cosa También nos imaginamos Conseguir a Davison Sánchez Más Pizarro Algo similar A lo que teníamos Atlantis Y finalmente Nada O sea Finalmente Tienes que elegir Uno de los tres James Bastante más complicado Se puede sacar Se puede sacar Free to play Pero ya jugando eventos Si no te tienes que gastar Algo Eh... De gemas ¿Vale? Así que Tan solo 350 puntos Que le tenemos que sumar Nosotros Mínimo pensábamos Que con 650 Y vamos a conseguir a James La lista de los jugadores Para traspasar experiencia Es la que tenéis A continuación ¿Vale? Jugadores que ya habíamos visto En la lista de FIFA Rendes Pero no en el juego ¿Vale? Estos son los que van a salir En este camino especial Y fijaros en la última columna Como se muestra Eh... A quien puede traspasar la energía En que posición De defensa a mid De ataque a mid De mid a defensa Etcétera Etcétera Y no vemos que Eh... Aparezca Ningún portero Eh... Ni defensa portero Ni nada similar Así que Eh... F por los porteros Pero esto puede ser Interesante Porque lo teníamos Otras temporadas Por este año No podíamos usarlos Y seguramente En este evento Serán bastante fácil Conseguirlos en el mercado Pero volvamos a la tabla De... De Franjin ¿Vale? Y lo que nos interesa Chicos Es este numerito 10.840 puntos ¿Vale? En la... Comparado con la tabla Que vamos a ver A continuación Que es la de Luchem Vais a ver Una pequeña diferencia De unos cuantos Puntos ¿Vale? La única diferencia Es que Eh... Tenéis que pensar Que en la última Tanda de puntos ¿Vale? No vamos a conseguir Rellenar Todas las posiciones De la minería ¿Vale? Las posiciones Donde te puedes salir O un 50 O un 20 O varias de 10 ¿Vale? Si tienes mucha suerte Cuentas un 50 Si no tienes mucha suerte Pues sacarás de 10 O de 20 ¿Vale? Por eso hay La pequeña diferencia Pero no afecta mucho A lo que es Los cálculos finales Para los Free to play Si queréis sacar Un jugador O otro ¿Vale chicos? Así que tenéis que contar Los 10.800 13.310 Fijaros que conseguiríais Con el 100 de victorias ¿Vale? En los partidos ¿Vale? Si no tenemos que contar Que Solo jugando Ataque enfrentado O cara a cara Seguramente nos tengamos que ir Aquí lo tenéis ¿Vale? A un poquito por encima Más de la mitad De partidos ganados 53,7 Siempre comprando incluso Los packs Y jugando solo cara a cara O ataque enfrentado ¿Vale? Así que no es tan fácil Conseguirlo Si no Solo jugando Skill games Y packs de monedas Ya nos tendríamos que ir A comprar al menos Uno o dos Packs De gemas Si todo va bien Por eso digo que os esperéis Porque puede haber Algunas pequeñas cosas Que No sepamos aún O que no queden muy claras Y puede que hagan cambiar Vuestra decisión final Por eso digo Guardaros los puntos ¿Vale? En verde chicos Lo que podemos sacar Free to play ¿Vale? Si vamos solo a por un jugador Lo máximo free to play Que podríamos sacar Sería Davison Sánchez De 99 Igual que en Atlantis ¿Vale? 8.350 puntos ¿Vale? Dibéis ¿Puedo conseguir a Davison Sánchez Y a Pizarro? No ¿Por qué? Porque en Pizarro nos piden Que tengamos 5 jugadores del evento Y si vamos a por 5 jugadores del evento Que serían los más baratos ¿Vale? Chicos No llegamos con los puntos Que nos sobran Para conseguir a Pizarro Más Sánchez Así que tenéis que elegir Entre Pizarro y Sánchez Si solo vais a Full Juegos de habilidad Y packs de moneda Si arriesgáis un poquito A mitad de mitad Llegáis a A Rodríguez Y si full Y tenéis un buen porcentaje De victorias Lo veis aquí ¿Vale? Podéis llegar a conseguir A James Pero también a Zapata Lo que pasa es que Zapata Hay que conseguir Muchísimas victorias ¿Vale? Con los 350 puntos Del Hidden Ya nos vamos a Un 78% De victorias Casi un 79 Esto sería La tabla de recompensas Bueno, perdón De packs Que van a salir Packs de cadena Que van a salir Jueves que viene Con Firmino Ya lo he dicho Y Navas ¿Vale? Para que veáis El coste La media Bueno, y los puntos Totales que Necesitáis ¿Vale? Esto ya lo había dicho antes Pero si queréis ver El total de monedas Que podéis conseguir Etcétera, etcétera Aquí está Y por último Tenemos esta pequeña tabla Que también se ha filtrado Eh... Vía Zapurit De la base de datos Y fijaros que pone El dorado Que es pack ¿Vale? Primero nos hemos preguntado ¿Qué es esto? Pero claro Viendo a Salazar Que es el primer Hemos pensado Eh, son los hitos ¿Vale? Entonces Podría haber Un hito Donde nos dían 200 puntos De monedas Lo que pasa Que no sabemos bien Qué monedas Podrían ser No sabemos Si son monedas De oro De minería Etcétera, etcétera Y este pequeño Eh... Podría hacer cambiar Eh... El tema De James Si... Mmm... Podemos conseguirlo Con uno Con dos packs Free to play No, por eso os digo Que este es un motivo Que queda en duda Un poquito en duda Porque no queda Del todo claro Y... Eh... Yo me esperaría ¿Vale? También hay refuerzos Monedas Y luego aparece Un 104 Maldini Cono Prime Supongo Eh... Que no sabemos Muy bien Por qué aparece aquí Y supongo Que te van a pedir Una cantidad Súper grande De... De puntos Para llegar a esto Así que creo que Free to play Olvidaros ¿Vale? Me refiero A esta parte de aquí De los hitos ¿Vale? Donde nos piden Los mil puntos de oro Donde mucha gente Ya ha llegado A canjearlo Ha recogido este jugador Pero no le ha cambiado El hito Así que Eso queda un poco En el aire Vamos a esperarnos Eh... Al menos siete días Para decidirnos Un poco Eh... Qué hacer Y por último chicos Para la gente que tenga dificultades Con inglés Os dejo También abajo En la descripción La tabla de Luichen ¿Vale? Está en castellano Básicamente es lo mismo Eh... Que de Frangin Pero yo creo que De otra manera explicada Yo creo que lo podéis entender Perfectamente ¿Vale? Tenemos todos los puntos Y como ya os he dicho Él pone Diez mil ochocientos cincuenta Puntos aquí Puede haber la diferencia Que os he dicho De la suerte Si os sale cincuenta Veinte o diez En los puntos Últimos restantes Eh... Veis aquí No se llega Free to play ¿Vale? Pero tenemos esos doscientos puntos En caso que fueran puntos de oro Llegaríamos con once mil cincuenta A James ¿Vale? Y en caso que fueran minería También ¿Vale? También llegaríamos Por eso digo que Esperaros un poquito ¿Vale? Y aquí la segunda pestaña Yo creo que es lo más interesante Para vosotros Ha puesto una lista De posibles combos ¿Vale? Combos Que podrían ser Sánchez más Chará Eh... Combos para conseguir El máximo de monedas El máximo de refuerzos El máximo de experiencia Eh... Pizarro más monedas James con las joyas ¿Vale? Importante Aquí está El número de joyas Que necesitamos Y el número de De FIFA Points Y el... Eh... Las monedas en En euros ¿Vale? De lo que costarían ¿Vale? De Erderson Pelé Zapata Y James ¿Vale chicos? Y sobre todo ¿Vale? Si queréis mirar todos los caminos Aquí tiene puesto Todos los caminos ¿Vale? Con los costes Y la leyenda De si es gratis Eh... Si es free to play O... O hay que pagar algo ¿Vale? Eh... Lo más interesante Aquí para mí Mucha gente me preguntará ¿Qué es lo mejor Para un jugador free to play? Mucha gente dirá Yo no me interesan los jugadores Quiero sacar monedas ¿Vale? Podéis llegar hasta el final Del camino Que te dan Eh... Un millón y medio Si no me equivoco De monedas Yo creo que incluso Para mí Es más interesante A día de hoy Ir a por Sánchez Vender a Sánchez Creo que todo el mundo Lo va a sacar Y va a ser bastante barato Rollo almirón Un poco más Cuatro millones No lo sé Y aparte sacar Las monedas Que saques por el camino Y por los otros Capítulos del evento Creo que eso sería Eh... Lo mejor Para hacer Si no os interesa Ningún jugador Si os interesa Sánchez Porque una vez Acaba Socrates Pues está bien ¿Vale? Si os interesa Pizarro Pensad que tenéis que ir A por Villa Por Alvarado Rodríguez Lodi Y Charra ¿Vale? Charra De 94 Antes de poder canjear A Pizarro Si no Podemos hacer Ir a buscar un poco Ser más amiciosos Y conseguir un jugador De 86 De más de 86 Más james ¿Vale? Quizás os tenéis que gastar Uno o dos packs de gemas Dependiendo si os dejáis puntos o no Dependiendo de si jugáis Full Juegos de habilidad Más packs de monedas O jugáis mitad a mitad O si jugáis ¿Vale? Hay muchas combinatorias Por eso os digo Que es el Más difícil ¿Vale? Cualquier duda Me tenéis en las redes sociales Tanto en Instagram Como en Twitter abajo Y también tenéis a Luichen Por el Discord De Worldby HD Importante Aquí tenéis un enlace ¿Vale? Para la gente que no entienda Los combos Él ha dejado una serie De apuntes Para la gente que vaya Un poco Más perdida Y creo que Os puede Clarificar un poco Cómo se pueden hacer Esos combos Para obtener el máximo De recompensas Y por último Ya para acabar Que si no queda un vídeo Muy largo Ya haremos más vídeos Con combos Directos Explicando Resolviendo dudas ¿Vale? Pero creo que aquí En esta lista de preguntas Que ha hecho Frangin ¿Vale? Creo que ha sido muy hábil Y creo que ha respondido Todas las preguntas Que se están haciendo más A través de las redes sociales Y a todos los creadores De contenido ¿Vale? Primero La primera pregunta es ¿Es obtenible Hammer Rodriguez 101 Solo jugando Skill games ¿Vale? Juegos de habilidad Monedas Y anuncios Y pone No Pero hay métodos Para conseguir Como ya he dicho Puedes gastar Algo de gemas ¿Vale? Jugando juegos de habilidad Si juegas mitad y mitad Puedes llegarlo a conseguir Siempre que tengas Un poquito más Del 50% de victorias Y si no Gastando Algo de FIFA Points Eso ya me lo he explicado ¿Vale? ¿Es conseguible Douglas Costa Free to play? Es algo que me habéis preguntado Pone Si o no Los travel tickets Ya os he dicho Que son un poco Basados en la suerte Así que Hay posibilidades Pero es bastante Difícil de conseguir Como ya he dicho ¿Es posible Conseguir a Pizarro Free to play Solo jugando Juegos de habilidad Monedas Y anuncios? Si Es posible Pero Si te decides Por Pizarro No puedes conseguir A Davidson Sánchez De 99 ¿Vale? Que quede claro ¿Cuál es el jugador Que puedes conseguir Solo jugando Packs de monedas Anuncios Y sin jugar Ataque enfrentado Ni nada de eso ¿Vale? Lo máximo Que podías conseguir Sería Davison Sánchez ¿Vale? Y referente al torneo También pregunta Marco Asensio ¿Es posible conseguir Free to play? No es posible conseguir Free to play Te tendrías que gastar Algo de gemas Para comprar Puntos premium En la tienda ¿Vale? Los de 97 Si que se pueden conseguir ¿Vale? Pero Tienes que pasar Un tiempo ¿Vale? A medida que son Tendrías que pasar No sé si A la cuarta semana Ya lo podías conseguir O gastándote algo De gemas Para cortar Ese tiempo ¿Vale? Si os interesan Esos maestros ¿Vale? Los puntos premium Puntos del torneo Y los tickets No se resetean Cada semana ¿Vale? Ni en el mes Se mantienen ¿Vale? Y por ejemplo La última pregunta Es el tema Del bug Que ya os he explicado Al principio del vídeo Si no podéis jugar El evento Tenéis que cambiar La alineación Así que con esto Acabamos chicos Creo que os he explicado Lo máximo Y lo mejor posible Creo que puede haber Algunas dudas Yo también las tengo Con algunas cosas Que no quedan muy claras Porque para eso Están las redes sociales Y para eso están Los directos Que haremos La próxima semana Hablando más del evento Que quedan muchos días Por delante Así que espero Haberos ayudado Como siempre Pido que me dejéis Un buen like Que me ayuda muchísimo Y suscribiros al canal Si aún no estáis Un saludo Chao Chao Chao